¿Y qué hace el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMEN, órgano adscrito al Ministerio de Energía y Minas? Estamos con el ingeniero geólogo, especialista en peligro geológico, el ingeniero Manuel Pilches. Manuel, gusto de saludarte. ¿Qué tal? Es la primera vez que voy a conversar con un ingeniero geólogo en peligro, especialista en peligro geológico. ¡Qué buena chamba tienes! ¡Qué bravo, Manuel! Buenos días. ¿Dónde te formaste tú? Sí, bueno, un saludo a todos los radio oyentes, los que nos ven. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿En San Marcos? ¿Tú eres sanmarquino? Sí. ¿Y cuántos años estudia para ser ingeniero geólogo? Cinco años. ¿Y la especialidad, digamos? Ya después tú puedes hacer maestrías o doctorados, ¿no? Te puedes dedicar, por ejemplo, a lo que es la parte de petróleo, exploración, minerales, minería. ¿Y tú a qué te dedicaste a este tema? La geotecnia. Yo me dediqué, bueno, a esta rama de lo que es el riesgo geológico, ¿no? O los peligros geológicos. ¿Y cuál es el país capo en este tema de riesgos geológicos, dirías tú, en el mundo? Bueno, tenemos este... ¿Japón? En Japón, por ejemplo, en los Estados Unidos, el servicio geológico de los Estados Unidos también, ¿no? ¿Has ido viajando para allá? ¿Tú has estado por allá? Yo he estado por Taiwán. En Taiwán estuve... ¿Has estado en Taiwán? Sí, sí, sí. ¡Caramba! Justamente para hacer un stage y ver cómo ellos trabajan en la parte de gestión de riesgos, ¿no? O sea, traes esa tecnología, esa técnica, digamos, esa experiencia, digamos, ¿no? Sí, principalmente los conocimientos y qué es lo que aplican ellos y nos sirve también para dar recomendaciones acá de qué es lo que se debería hacer, ¿no? Claro. ¿Y cómo estamos aquí en el Perú con relación a eso? ¿A prevenir estos desastres, estos movimientos de la tierra que son sorpresivos a veces? Sí, bueno, estamos... en realidad estamos en camino de mejorar. Se están haciendo trabajos, por ejemplo... Tenemos la tecnología apropiada. Justamente va por ahí, ¿no? Se está invirtiendo en eso. Sí. Se están preparando nuestros expertos como tú. El ideal es eso, ¿no? Que se pueda salir más o que venga también este... O expertos extranjeros y apoyen acá y nos brinden también la facilidad de aprovechar esos conocimientos, ¿no? Porque cómo avanza la tecnología en este campo, ¿no? Sí, justamente la prevención de desastres va ligado mucho a lo que es la tecnología. Porque, por ejemplo, cuando estuve por allá en Taiwán, se trata de evitar muchas pérdidas de vidas con lo que son los sistemas de alerta temprana, ¿no? Claro. Que son colocados en cada quebrada, por ejemplo, ¿no? Y un sistema de alerta temprana consta de muchos sensores, ¿no? Ya. Que va desde sensores que temían la precipitación, la humedad en los terrenos, geófonos que temían la vibración del terreno y toda esta cuestión, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Y aquí cómo estamos en eso? En cuanto a sensores, instalación de sensores. ¿Estamos bien más o menos? Aparte también de las obras que son barreras que se pueden poner. Pero, por supuesto, claro, claro, claro. Como tiene Chosica, ¿no? Se tiene algunos ensayos o algunos pequeños experimentos, podríamos decirle, que en la zona de Chosica se tiene en Chosica, hecha por unos ONGs que, bueno, tratan de hacer esto, ¿no? Ya. Sistemas de alerta temprana, ¿no? Ya. Manuel, ¿cuántas zonas en Rigos hay en el Perú, a ver, identificadas por ustedes, a ver, por el Ingemed? A ver, te cuento. Este, nosotros, dentro de nuestro trabajo que tenemos, este, en todo el año, venimos trabajando a través de, desde el año 2000, ya hemos identificado, o tenemos un producto que llamamos el Inventario Nacional de Peligro Geológico. El Inventario Nacional de Peligro Geológico. Sí, y bueno, y esta tiene una, es una base de datos que tiene aproximadamente 30.000 eventos, o dentro de lo que tenemos de lizamiento, derrumbes. Caramba, qué bravo. O bajos. ¿30.000? Sí. Este se va mejorando paulatinamente según tenemos nuevas herramientas, como son las imágenes satelitales que nos permiten identificar, y estas van mejorando su calidad o su resolución, y podemos identificar con mayor detalle algunos, ¿no? Y vamos mejorando paulatinamente, ¿no? Cuando yo empecé esta conversación, yo decía que, yo hablaba de zonas, regiones, en los cuales se producen con mayor intensidad estos fenómenos naturales, digamos, esto, pero no podemos estar, ser fijos todos los años, exactamente se va a producir en la misma zona, porque, como tú decías, la Tierra se mueve constantemente, ¿no? Exacto, este, tenemos este, lo que es este, la, la Tierra está cambiando, por ejemplo, tenemos lo que es la tectónica de placas, ¿no? Lo que generan los sismos, ¿no? Y también tenemos, por otro lado, la parte del tiempo, el clima, ¿no? Y justamente los sismos y las lluvias, en este caso, son los detonantes, que producen cambios en la superficie terrestre, ¿no? ¿Las lluvias y qué dijiste? Y los sismos. ¿Y los sismos? Exacto. ¿Que mueven a la Tierra, la descolocan, la van transformando poco a poco? Desestabilizan, por ejemplo, los suelos o las laderas de las montañas, ¿no? ¿Y internamente la fraccionan también, la cortan? O la tectónica de placas, en este caso, bueno, un sismo puede producir fracturas, hay fallas en superficie, que le llamamos fallas activas, que están cortando la superficie, ¿no? Y que también generan sismos, ¿no? Acá, mientras estamos en este edificio, por ejemplo, y hay un temblor, un terbote, ¿puede modificar la base, el cimiento? ¿Internamente, digamos, a unos 500 metros o un kilómetro? Difícilmente, ¿no? Lo que pasa es que las vibraciones que generan los sismos modifican y estas vibraciones se mueven a través del terreno, ¿no? Y todo lo que está encima es lo que se afecta, ¿no? Ya, fallas geológicas y tectónicas, dijiste, ¿no? Las fallas neotectónicas. Sí, ya. Son fallas que son fallas geológicas o son roturas del terreno. ¿Roturas del terreno? Se fraccionan, se cortan. Se corta el terreno y, bueno, son actuales, ¿no? Que tienen, se le dice actuales, ¿por qué? Porque activas, porque tienen 10.000 años de activo, ya, por lo menos. Caramba, ahora entiendo ya por qué los ingenieros estudian bien los suelos antes de construir, ¿ah? Pero parece que en La Molina no... Yo me estudio porque los pisos no son tan buenos. Lo que pasa es que dependiendo del tipo de suelo, las ondas sísmicas se transmiten de diferente manera o se atenúan o se amplifican, ¿no? Ya dime, o sea que cuando vienen las ondas, por ejemplo, de los temblores, terremotos, ¿cómo son los movimientos? Algunos movimientos que son así, de izquierda a derecha, se tambolean. Otros que son verticales, más... Exacto, bueno, ese es el campo de la sismología, sí, bueno, en los tres ejes, ¿no? Ya. Tanto hacia adelante, a izquierda a derecha, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Caramba, caramba, caramba. Bueno, quería retomar la parte de lo que son los peligros geológicos. Sí, los 30.000 peligros. Aparte de esto, nosotros tenemos, este, identificados ya, de estos 30.000 hacemos un... Hacemos, condensamos, sacamos un... Lo que denominamos zonas críticas. Son 2.000 puntos aproximadamente. 2.000 puntos, zonas críticas, donde puede suceder cualquier cosa. Donde nosotros, este, le decimos, ojo, si bien es cierto, existe 30.000 zonas, en estos 2.000 puntos tienes que ponerle un poco más de interés. ¿Por qué? Porque hay mayores elementos expuestos, que pueden ser ciudades, pueden ser puentes o pueden ser carreteras. No me digas, ¿una ciudad puede estar debajo de una falla geológica o tecnólica? No necesariamente una falla, sino lo que estamos hablando, lo que son peligros geológicos, en realidad solamente lo que es movimientos en masa, deslizamientos o huaicos, inundaciones. O sea, en este momento, mentalmente, yo me pongo a imaginar, una ciudad cualquiera, para no meter miedo a la gente, pánico, ¿eh? Una ciudad compuesta, a ver, por 600.000 personas, toda una ciudad, debajo, en la tierra, la base de esa ciudad, ¿podría haber fallas geológicas y tectónicas si no nos damos cuenta? En realidad, las fallas geológicas, si estamos hablando de fallas geológicas... Sí, fallas, fallas, roturas internas. Ya están identificadas, ¿no? Manuel, muy bien. Manuel me conoce hace muchísimo tiempo, ahí se contrataba a Chibolito, me conoce. Qué bueno, qué bueno. Sí, dice que me escuchaba, que el directo, el directo, caramba, es un gusto para mí tenerlo aquí a Manuel. Manuel, esto, bueno, yo estaba describiendo una situación, ya me ha hecho recordar a Julio Verne, ¿no? Viaja al fondo de la tierra, cuando un aparato se mete, se mete por el interior de la tierra, hace unos huecos ahí, con un taladro gigantesco y empieza a avanzar, y llega al centro de la tierra, digamos, y ve el magma encendido de fuego, digamos, y arriba estamos tibiecitos sobre la tierra. Y la gente se imagina, entrando muchas cavernas, donde sale humo internamente, ¿no es cierto? Y sale a través, sale al exterior, por los volcanes, por unos huecos, por unos cráteres, etcétera, etcétera. Y ahí están las ciudades, ahí están las ciudades, los ríos, los mares, todo eso, que se van mezclando, digamos, y la tierra se mueve constantemente, porque la tierra está viva. La tierra está viva, Manuel. Entonces, en el Perú, dicen que es un país que pertenece al círculo del fuego, de los sismos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y por qué vivimos aquí en el Perú? Porque somos del cinturón, digamos, de fuego, de los sismos, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? ¿Hemos escogido bien o no los lugares de la ciudad? ¿Se van a hundir las ciudades o no en el Perú? A ver, si hablamos netamente de lo que es este... Hace rato, antes de la pausa, me decías si sobre la ciudad, o debajo de la ciudad, se podría hundir, bueno, difícil, ¿no? También me decías sobre México. El caso de México es particular. ¿Por qué? Porque en México tiene un sustrato, o la roca que está abajo es de tipo calcario, es una caliza. Y esta caliza, cuando percola o se infiltra la agua... ¿Es blandita? No, es una roca, es roca, es dura. Es roca dura, ¿pero cuándo? Pero cuando se infiltra las aguas de lluvia, esta roca que está conformada principalmente por carbonatos de calcio, se derrite, ¿qué se desmenuza? Lo lava, lo lava, la perfora y hace cavernas, ¿no? Ah, no me digas. Y es por esto que en México se producen este problema de hundir. Claro, el terremoto que hubo, no me acuerdo en qué año, se hundieron los edificios. Es diferente a lo que tenemos acá, ¿no? Nosotros, la ciudad de Lima... ¿Cómo nuestra tierra? ¿Nuestra base, cómo es, Abel? El Lima está asentada sobre el cono, le llamamos, el cono aluvial del río Rimbach, ¿no? Que es el material principalmente depositado por el río Rimbach y el río Chillón, ¿no? ¿Y a eso qué cosa es? ¿Duro? ¿Es roca? Son sedimentos principalmente conformados por arena, limos... Como los cerros, digamos, como los cerros de la Costa Verde que está a llegar por... Justamente, ese talud que tú ves... ¿Por la herradura? Ese talud que tú ves... Es recontraduro, ¿no? El talud que tú ves en la Costa Verde, a lo largo de toda la Costa Verde, que está conformado por... Se ve bandas de material de gravas, material más fino, así estratificado. Claro, se ven las divisiones en la pared, se ven divisiones allí como son diferentes calidades de tierra, piedra, etcétera, etcétera. Eso vendría a ser el aluvión, el cono aluvial del río Rimbach ¿Y Lima sobre qué está? ¿Sobre roca? ¿Sobre qué? Justamente sobre esos materiales, ¿no? Ya, ok. Pero no es la roca como la de la herradura, eso cuando tú vas yendo al desvío de la herradura, una roca donde está, digamos, el morro solar. Claro, claro. Esa es una roca de color rojo, más o menos. Bien dura es. Es granito, parece. Lo que nosotros conocemos como la formación morro solar, son rocas de tipo sedimentaria. ¿Y allí es debajo de Lima? No, tenemos una capa bien gruesa de depósito del que deja el río Rimbach ¿Sabes qué me da miedo a mí? ¿Sabes qué me da miedo? Sí. La Costa Verde, donde está el arcomar, esos edificios que están casi al bordo del abismo, tengo un terror terrible que ante un terremoto se vaya a hundir todo, hermano. Es verdad. Claro. Es lógico que estas construcciones tienen que haber hecho, tienen que responden a un diseño sismo resistente, ¿no? Ya. Se debería, yo estimo que se debió hacer, se han hecho con un diseño sismo resistente, ¿no? Ojalá así sea. Bueno, vamos... Te quería, bueno, retomamos el tema de lo que es la parte de las 2.000 zonas críticas. Nosotros, para hacer llegar esta información tanto a la gente, a los pobladores, y así como también a los gobiernos locales que toman decisiones, a los alcaldes o gobernadores, creamos una herramienta que se llama este... que es un visor de mapas que se llama Perú en Alerta, ¿no? Perú en Alerta. Sí, Perú en Alerta. ¿Dónde la encuentro? En la página web del Ingemet, que es www.ingemet.gov.pe. Entramos y, bueno, ahí salta la ventana donde podemos ingresar directamente. Ahí puedo conseguir la información. Las autoridades de todo el país pueden encontrar la información ahí. ¿Qué van a encontrar ahí? Pueden encontrar este inventario nacional, pueden encontrar las zonas críticas con las recomendaciones que se les da para poder trabajar estas zonas y tratar de mitigar o reducir los daños. También los informes que se han generado en cada región, ¿no? A ver, si yo fuera autoridad de Bichayito, a ver, que está de moda, de Bichayo, en el norte del país, si yo fuera autoridad de Bichayito, entro a la página web Perú en Alerta, Ingreso, y ahí puedo ver los riesgos que puede tener mi ciudad, mi población, algo. Claro, la zona de la costa norte de Perú, en Piura, perdón, sí, tienes ahí el inventario, las zonas que, por ejemplo, podrías tener en esa zona, hay flujos, se penderan flujos cuando se presenta el niño. Y así como también puedes descargar el informe o el boletín de peligros geológicos de la región Piura. Son buenas recomendaciones. Si soy alcalde de Huancabio, igual puedo conseguir información. Exacto. Huánuco, Huancabelica, Pampachiri, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Qué bueno. Información que se ha generado, bueno, en el larga vía que tiene el INGEMED, ¿no?, trabajando en este tema, ¿no?, en lo que es la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Correcto. Eso es muy interesante porque sin información no podemos vivir y tomar decisiones tampoco, ¿no? Claro. No hacer crecer, digamos, si queremos construir más casas en determinado lugar, yo tengo que tener la información para dar la licencia. Claro, en realidad todo forma parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no?, que empieza con la parte de identificación y caracterización de los eventos, lo que hace el INGEMED, por ejemplo, que genera o identifica y te genera la cartografía de esta zona donde hay peligro. Y ahí vienen otras instituciones que se encargan de la parte reactiva y de la reconstrucción, etcétera, ¿no? ¿Puedo hablar con sinceridad, como se hace, en confianza, como patas, como somos, Manuel? Sí. Ya. Dime una cosa, ¿las autoridades realmente consultan con INGEMED para tomar decisiones? ¿Ellos intentan informar o INGEMED todavía no está conforme con la información que está produciendo y no se consume esa información? No, no, no. Nosotros constantemente estamos trabajando con las autoridades. No bajamos los brazos, seguimos en ese trabajo. Sabemos que cada cuatro años cambian las autoridades locales, los alcaldes, pero seguimos en esta labor. Ah, ahora están empezando, retomando la información. Hacemos cursos, también nos damos el trabajo, bueno, no es un trabajo, sino es nuestra labor, ¿no?, de hacer inducción a la gente de lo que trabaja en la Ciencia Civil. ¿Pero te la tienen que pedir o lo hacen ustedes por iniciativa? ¿Viajan por todos los pueblos del país? Nos lo piden y también lo hacemos por iniciativa. Ah, correcto. Porque una vez que terminamos cada estudio, terminamos un estudio, hacemos la sensibilización de este estudio, ¿no? Correcto, correcto. Señores alcaldes, autoridades, nuevas autoridades, no se chupen, pues, ¿ah? No se chupen. Tienen plata en sus manos, tienen presupuesto, pero en realidad es miedo gastar e invertir, ¿por qué? Porque no tienen experiencia. Ya van a aprender. Pero también hay cosas de riesgos. Ustedes saben que tienen herramientas, tienen CENAMI, tienen Instituto Geofísico del Perú, tienen Defensa Civil y tienen INGV, que les da la información apropiada para que adopten las mejores decisiones. Cuestiones de riesgo, consulte con INGV. ¿Cómo se llama? Perú en alerta. Entren a Perú en alerta y ahí tienen toda la información de riesgo con expertos que han estudiado, han levantado la información. Así que no se equivoquen, no se quinceen, con toda confianza. Un abrazo a todos los alcaldes, a todas las nuevas autoridades. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Manuel Vilches, especialista de INGV, especialista en peligro geológico, a propósito de las lluvias y inundaciones que están en todo el país. Una pausa y retornamos inmediatamente. Aquí estamos, en Ángela Capital. A las 9, ya viene la hora revuelta. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Que venga la pausa para la última parte del programa.